Una vez me convence, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaban tan bien Y ahora que la ha vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú y yo, na-na-na? Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Una vez me confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaban tan bien Y ahora que la ha vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú y yo, na-na-na? Si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú y yo, na-na-na? Si tú y yo volvemos, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na Vivo solo por tu amor